Lo que nos tiene que mantener, o mejor dicho, lo único que nos puede mantener en este tiempo por el que pasamos, en este tiempo de tormenta y de lluvia, como decía el Papa Francisco, es regresar a la fe. Les pido, les suplico, se los suplico, regresen a su fe. Observen esa luz que llevan dentro, no importa cómo quiera usted llamarle, yo le llamo Dios, no importa si usted le dice universo, pero regrese a esa luz, a esa luz que los científicos han comprobado que existe, a esa energía, el agua que somos, del sonido, de ese sonido maravilloso. Volvamos a encontrarnos en el silencio y volvamos a encontrarnos como hermanos. Porque si algo nos ha desunido ha sido vernos totalmente separados y no podemos seguir viéndonos separados. Al final, lo que hace una sola persona al otro lado del mundo tiene implicaciones en este otro lado. Ojalá que hayan podido disfrutar y digerir esta conferencia, que ciertamente de todas las conferencias que he dado, que son más de 25, yo creo que ya vamos por 30, ha sido una de las conferencias más duras y más profundas.